Rajoy va a gobernar esta mayoría absoluta utilizando el tradicional rodillo de las mayorías absolutas. Los próximos dos meses vamos a asistir a la puesta en marcha de un plan de acción. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo. Y que va a poder desarrollar con toda naturalidad y con toda fuerza. Se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Tiene que ser el rodillo seguro. Sí, con toda refundidad. Y de los balances de los bancos nos tenemos que fiar. Porque yo veo los balances que presentan a final de año y, oye, siguen teniendo beneficios la mayoría de ellos. Sí, es algo que, yo no sé, yo creo que les da risa a ellos mismos cuando sacan los balances. ¿Por qué? Porque no ganan dinero, están en pérdidas la mayoría de bancos. Hasta 62.000 millones de euros. Esa es la cantidad que podrían necesitar los bancos españoles. No se saben ni cuáles, ni cuánto necesitarán, ni se sabrán. Le quería dejar mi currículum, porque nunca se sabe. Y mire, una amiga también que me ha dejado su currículum es Ana Pastor, una amiga de Televisión Española, una chica que hace un programa. Pero hay un pequeño problema, que yo no mando en ninguna televisión. Hoy también ha sido destituida de los desayunos de Televisión Española la periodista Ana Pastor. Llevaba tres años al frente del programa. Música Música Gracias por ver el video.